Con Alex Cáceres, vamos de inmediato, ¿se registra en este accidente donde murió una persona? No, en este accidente de tránsito se ha dado allá en el norte del país, Ernesto Alonso Rojas, pero sí ha quedado personas heridas. Vamos con usted, Ernesto Alonso Rojas, buenos días. Buenos días, don Eduardo, buenos días. Mira, estos tres jóvenes estuvieron a punto de, bueno, tal vez no de morir, pero sí es un accidente bastante fuerte el que se ha dado aquí frente al Estadio Olímpico, frente al Estadio Olímpico Metropolitano en el bulevar de la 33 calle, este bulevar que estos jóvenes venían en este vehículo, este turismo ha quedado prácticamente aquí inservible, encunetado aquí. Otro carro lo sacó de la calzada, me dice el conductor, tú conocías el vehículo, me dices que estaban celebrando, obviamente estaban en tu casa, celebrando el triunfo de la Olimpia, ibas a alejar a tus amigos y fueron sacados de la calzada. Así es, Néstor, mira, pues veníamos, sí, venía a 60 porque no había carro, pero en eso se nos pegó ahí otro y en el momento hizo como que quererse meter para acá, para la izquierda, para la derecha y pues frené, y cuando frené, me hice para la orilla y pegué en el bordillo y cuando pegué en el bordillo se me descontroló el carro porque venía a 60 y de repente, hermano, solo miré la cuneta y pues lastimosamente nos venimos a encunetar aquí. ¿Qué revisaste a tus compañeros, tus amigos? ¿Tienen golpes internos? Lastimosamente tengo uno que todavía me dijo que tiene una herida en la frente, tiene una herida por lo menos de dos centímetros por un centímetro de ancho y que, pues sí, tengo que llevarlo en algún momento cuando nos vengan a auxiliar aquí mis amigos, llevarlo para ir a revisarlo porque igual, soy médico y lastimosamente pues nos pasó esto en este momento cuando yo los iba a dejar para que ya él fuera a su casa a descansar, pero pasó esto, lastimosamente. Agradezco a la Policía Nacional que nos vino aquí, nos cubrió en algún momento y estuvo aquí con nosotros y pues nos hicieron las pruebas correspondientes y nos dijeron, pues ni modo, saquen el carro y llévenlo a reparar. Gracias a Dios, solo fue pérdidas materiales. Bueno, muchas gracias. Afortunadamente están con vida estos jóvenes que se conducían en este vehículo turismo a esta hora. Compañeros en estudios, aquí en esta cuneta han quedado prácticamente el vehículo casi inservible frente al Estadio Olímpico Metropolitano. Compañeros, desde este sector presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana. Muchas gracias Ernesto Alonso Rojas. Regresamos a la capital de la República. Nelson Sorto nos da a conocer...